Esta es la unidad móvil pediátrica que disfrutarán los residentes del municipio de Orocovis afectados por el huracán María luego que Marc Anthony hiciera la entrega oficial mediante la iniciativa Somos Más Salud de la Alianza Somos una Voz que organizó junto a la cantante Jennifer López. La clínica móvil que será operada por el ente puertorriqueño Salud Integral en la Montaña fue donada a la iniciativa por The Children's Health Fund, reconocida por ser la red más grande de Estados Unidos de clínicas móviles para niños que prestan servicio en algunas de las áreas más necesitadas y que fue creada por Paul Simon. El cantante y actor mencionó que Somos una Voz ha distribuido más de 20 millones de dólares a organizaciones puertorriqueñas y caribeñas con el fin de reconstruir a las islas tras la devastación de los huracanes Irma y María. También dijo que continuará con la creación de proyectos diseñados para asistir a diversas comunidades con la recuperación del huracán María.